Muchas gracias, mi Robert. Muy buenos días ayer en Casita, ¿cómo amanecieron? Vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día, porque se mantiene el ambiente vespertino cálido, a caluroso y escasa probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Mientras que un canal de baja presión sobre el oriente del país mantendrá fuertes rachas de viento, además de lluvias aisladas para la parte del noroeste de México. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional ocasionará lluvias y chubascos en dichas regiones, así como la península de Yucatán. Y finalmente, durante la noche de este día, un frente frío ingresará sobre la frontera noroeste de México, ocasionando rachas fuertes de viento, así como lluvias fuertes y probabilidad de caída de nieve o agua-nieve durante la noche y madrugada en sierras de Baja California. Vamos a las temperaturas en la República Mexicana. Tenemos para Culiacán 33 de máxima, 12 de mínima, con cielo parcialmente nublado. Para Reynosa, misma situación, 32 de máxima, 22 de mínima, cielo parcialmente nublado. León con una máxima de 32 y una mínima de 10. Para Pachuca, tenemos solecito, pero amanece un poquito frío, 9 de mínima, 27 de máxima. Para Tapachula, 34 de máxima, 21 de mínima, con cielo parcialmente nublado. Y para Villahermosa, tenemos 35 de máxima, 22 de mínima, también con cielo parcialmente nublado. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana, que es un gran miércoles para todos. Mientras vamos a una pausa, pero regresamos con mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias!